Considera que en humo se convierte el dulce bien de tu mayor contento, y apenas vive un rápido momento la gloria humana y el va a ser más fuerte. Tal es el hombre la inmutable suerte, nunca saciar su ansioso pensamiento, y al precio de su afán y su tormento, adquirir el descanso de la muerte. La muerte, triste, pálida y divina, al fin de nuestros años nos espera, como al esposo infiel la fiel esposa, y al rayo de la fe que la ilumina, cuanto al malvado se parece austera y al varón justo se presenta hermosa. Gracias por ver el video.